vamos a ver el siguiente límite cuando n tiende a infinito de esta matriz 1a sobre n menos a sobre n 1 todo elevado a la n vamos a ver el límite cuando n tiende a infinito recordemos acá entonces tenemos una multiplicación de matrices estamos multiplicando n veces y a su vez estamos tomando n cuando tiende a infinito o sea que en el fondo si bien acá tenemos n multiplicaciones si tomamos n teniendo infinito tendríamos infinitas multiplicaciones entonces acá en realidad queremos ver si hay algún tipo de convergencia cuando multiplicamos infinitas veces esta matriz teniendo en cuenta que hay n adentro también y que cada vez que multiplicamos nos da una matriz cuadrada de 2 por 2 nueva entonces qué pasa cuando hacemos las sucesivas multiplicaciones de esta matriz teniendo en cuenta todo lo que dijimos para analizar esto vamos a empezar definiendo como a a la matriz 0 a menos a cero podemos ver que esto es parte de esta matriz acá está el menos hay el a y no le estamos dando ninguna importancia a estos 2 1 pero si va a ser importante como reescribimos esto vamos a usar senos y cosenos ponemos un menos a afuera y ponemos coseno de pi sobre 2 menos seno de pi sobre 2 seno de pi sobre 2 claramente estamos usando los cosenos y senos para reescribir lo mismo que está acá coseno de pi sobre 2 va a ser 0 menos seno de pi sobre 2 va a ser justamente 1 pero con este menos se hace menos 1 pero recordemos tenemos un menos a afuera acá lo mismo tenemos un 1 y acá vamos a tener un 0 para qué nos sirve escribirlo así bueno porque cuánto sería a a la k sería el menos a a la k y todo esto a la k y cuánto es esto a la k bueno eso es algo que se puede demostrar cuando uno toma la matriz de rotación que es esta la que nos queda coseno seno seno coseno y de cualquier ángulo en principio y por ejemplo si la hace al cuadrado nos quedan estas formas coseno cuadrado menos seno cuadrado coseno seno menos seno coseno seno coseno más coseno seno son todas cosas que con identidades trigonométricas nos quedan exactamente lo mismo que teníamos pero con un 2 coseno de 2 tita menos seno 2 tita etcétera por supuesto el tita para nosotros es pi sobre 2 y esto no tiene nada especial es decir que como es para un ángulo cualquiera si volvemos a hacer lo mismo es decir sería al cubo multiplicar de vuelta va a pasar lo mismo pero en vez de un 2 va a aparecer un 3 ya que más allá del ángulo si nosotros tenemos coseno de alfa menos seno de alfa abajo seno de alfa coseno de alfa que es la estructura que tenemos nosotros y ahora supongamos que tuviéramos otro ángulo beta y tenemos lo mismo coseno de beta menos seno de beta seno de beta y por último coseno de beta ¿qué nos va a dar esta multiplicación? va a ser igual simplemente usando las mismas propiedades coseno de alfa más beta seno de alfa más beta acá menos seno alfa más beta y coseno alfa más beta ¿esto qué significa? que al cuadrado nos va a quedar así pero al cubo sería hacer esto multiplicado por el que tenía pi sobre 2 es decir sería solo con tita pero esto nos dice que es lo mismo que sumar es decir si teníamos 2 tita y acá tita nos va a quedar lo mismo pero con 3 tita y eso significa en el fondo que cuando hagamos k veces lo único que va a pasar es que vamos a multiplicar por un k cuando era 2 aparecía un 2 cuando era 3 aparece 3 y cuando sea k va a ser a la k en nuestro caso que nuestro tita sería pi sobre 2 significa simplemente poner una k por lo tanto vamos a ponerlo esto es coseno de k pi sobre 2 menos seno de k pi sobre 2 abajo seno de k pi sobre 2 y coseno de k pi sobre 2 perfecto entonces esto ¿por qué nos sirve? porque ahora tenemos para cualquier k como es la matriz y la clave es que esto que está acá esa matriz vamos a ponerlo aparte 1 a sobre n menos a sobre n 1 es por un lado la identidad porque tenemos el 1 0 0 1 más el resto que es a sobre n menos a sobre n y el 0 y esto es la identidad más y esto es el a que está acá pero sobre n entonces ahora sí volvemos con el límite n tiende a infinito que tenemos acá arriba 1 a sobre n menos a sobre n 1 que es exactamente el límite cuando n tiende a infinito de i más a sobre n que está acá pero todo a la n y esto tiene la forma de e recordemos e 1 más 1 sobre n a la n el límite cuando n tiende a infinito esto es e ahora ¿cuál es la diferencia? que acá hay matrices y acá no por supuesto aclaremos cuando nosotros ponemos acá una a esto es e a la a pero obviamente con números y acá tenemos matrices esto sería como hacer e a la a matriz pero e a la a con a matriz lo habíamos visto era en el fondo hacer la serie la definición de serie poniendo en el lugar de a la matriz que queramos y eso es exactamente lo que vamos a poner acá total seguimos teniendo matrices esta es la sumatoria desde k igual 0 infinito de a a la k sobre k factorial aunque esto no lo parezca esto sigue siendo una matriz es más podemos mostrarlo de la siguiente forma tenemos la sumatoria desde k igual 0 infinito y ahora ponemos la matriz que es a a la k a a la k es esto de acá menos a a la k coseno de k pi sobre 2 sobre k factorial abajo ponemos lo mismo menos a k pero ahora seno de k pi sobre 2 sobre k factorial acá ponemos menos a a la k seno de k pi sobre 2 k factorial y menos a a la k coseno de k pi sobre 2 sobre k factorial cerramos esta sumatoria la interpretamos como que hay una en cada lugar acá falta un menos aparte de este menos y analicemos entonces que es cada serie empecemos con la del coseno k igual 0 esto queda 1 esto también a la 0 queda 1 y 0 factorial lo tomamos como 1 tenemos el primer término que es 1 más k igual 1 coseno de pi sobre 2 que esto es 0 así que todo se hace 0 luego que tenemos 2 pi sobre 2 que es coseno de pi que es menos 1 y acá esto va a estar al cuadrado así que ahí vamos a tener un menos a cuadrado el menos que viene de este coseno de pi y abajo un 2 factorial luego por la misma razón que acá vamos a tener un 0 porque va a ser coseno de 3 pi sobre 2 3 medios pi y de la misma forma acá va a venir un a cuarta sobre 4 factorial simplemente porque ahora viene el término a la cuarta que va a ser que quede acá positivo y acá sería coseno de 2 pi 1 y así sigue la serie después es todo periódico con este mismo periodo por decirlo de una forma se va a seguir repitiendo y acá va a ser exactamente igual pero al revés porque en vez de tener un coseno tenemos un seno vamos a tener 0 primero ya que seno de 0 es 0 y después vendrá el de seno de pi sobre 2 que ese nos va a hacer que quede un menos a de acá después vendrá otro 0 y después viene a cubo sobre 3 factorial pues vendrá un 0 después vendrá menos a quinta 5 factorial y así con los siguientes lo que nos terminó quedando acá justamente es la serie de coseno evaluado en a son estos términos y acá está la del seno de a pero con el signo cambiado porque en realidad es x menos x cubo sobre 3 factorial ahí tenemos un menos de diferencia que lo ponemos afuera así que la serie que tenía el coseno es coseno de a y la que tenía el seno es menos seno de a esta es la del coseno esto es coseno de a esta es la del seno es menos seno de a esta era igual pero con un menos así que esto es seno de a y la de abajo es coseno de a pero por supuesto esta serie era igual a esta que era igual a e a la a que era igual a este límite y era igual al límite de nuestra matriz es decir que el límite de esta matriz acá faltó una la n es coseno de a seno de a menos seno de a coseno de a que es el significado de esto que multiplicando infinitas veces por decirlo de alguna forma en el sentido de la convergencia esto tiende a coseno de a seno de a menos seno de a y coseno de a ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.